Este video mostrará cómo usar la herramienta de estadísticas VAR en la TI-84 para determinar la media, la mediana, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Se nos dan las calificaciones de 20 estudiantes en el examen más reciente en la tabla de datos a continuación, y se le pide que redondee las respuestas a dos decimales. El primer paso es ingresar los datos en la calculadora. Desde la pantalla de inicio, presionamos STAT y luego ingresamos. Ingresemos los datos en L1. Observe cómo tengo algunos datos antiguos en L1, así que vamos a la parte superior de L1, presionamos CLIAR y luego ingresamos. Y ahora ingresamos los valores de los datos. Una vez hecho esto, me gusta volver a la última entrada de datos. Observe cómo entre paréntesis muestra 20, lo que significa que he ingresado 20 valores de datos, que coincide con el número de valores de datos dados. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Presione STAT, flecha derecha una vez para calcular. Observe que una estadística VAR ya está resaltada, por lo que presionamos ENTER. Los datos están en L1, que es correcto. Si estaba en una lista diferente, podemos cambiar eso aquí. No estamos utilizando una lista de frecuencias, por lo que podemos omitir eso. Baje para calcular y presione ENTER. Déjame seguir adelante y mover la calculadora al lado derecho. X BAR es la media, entonces la media es 67.3. Bajando a la cuarta y quinta filas, SX es la desviación estándar de la muestra. Y SIGMA X es la desviación estándar de la población. Supongamos que esta es una muestra de pruebas y, por lo tanto, la desviación estándar de la muestra es 18.95. Recuerde, se nos dice que redondeemos a dos decimales. Avancemos y registremos esta información, y luego nos desplazaremos hacia abajo. Entonces, de nuevo, la media es 67.3. Y la desviación estándar de la muestra es 18.95. Observe como MINX es el mínimo, por lo que el mínimo es 40, y observe la flecha al lado de la tecla 1. Eso significa que hay más información a continuación, así que presionamos la flecha hacia abajo. Entonces, el mínimo es 40. El XMAX es el máximo. Entonces, el mínimo es 40, el máximo es 98 y la mediana es 66. Avancemos y registremos esta información. De nuevo, la mediana es 66. El mínimo es 40 y el máximo es 98. El único valor que no podemos obtener de la ti 84 es el rango. El rango es el máximo menos el mínimo, que en nuestro caso es 98 menos 40, que es igual a 58. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!